De los corridones originales de su compita Nathanael Cano, ahora herencia de patrones Y los hijos de García, jálese carnal Dicen que palnarecos Sol es el polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas con los pierros bien arriba Acá por Califa Bien, bien, bien Con unas rolitas La desahuerdice al parque Son en las bocinas Y ando cansado Carabe en el vaso palatos Que aún no traigo Ya van muchos años Que no se me quite Y todavía ando tomando Fura jodeína Y negociando El coco rapado JN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato Por el día chamba Por la noche me destrampo Así me la paso Así me la paso Con todos los tres El equipo que formamos Llevando un buen gallo Bien viajado Así suena HP compadre Con Panata Y los hijos De García Ya Clicaché Clicaché Peno ventilare En el cuello El cuello tan nuado Varias rayas que resultan Por andar de vago Cuando no han fiestado Tomando un vaso Para B4 enlodado Aquí me despido Forjándonos o verdicel Pa' ponerme al tiro Repite el corrido El vasito Dicen que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hable No está permitido No diré la clave Y hacerla pa' sus amigos Por tanto un gallito Bañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa La cana del cano Viejones HP compadre Puro rancho Mil del hombre Mio se quejó